No debemos permitir que la violencia vaya para más, porque estamos de cara a una elección que es sumamente importante para el país. Desde la Fiscalía General de la República soy tajante y enfático. No vamos a permitir ningún hecho de violencia en el país. No vamos a permitir que se empañe la realización de las elecciones el 28 de febrero.